Hola a todos, bienvenidos a Cosas de Mat y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en este caso vuelvo a hacer lo que nadie ha pedido, una tier luz En este caso venimos con las evoluciones, evoluciones de Eevee, Eeveevoluciones como la queráis llamar con Eevee y sus evoluciones, va a ser un vídeo cortito porque es que esto es más fácil que todo pero bueno quería dejarlo aquí, quería dejar constancia en el canal y también saber cuáles son vuestras preferencias en cuanto a estas evoluciones aquí abajo en los comentarios Dicho esto, comenzamos A ver, he dividido en cuatro categorías una vez más siguiendo la línea de la otra tier list que hice que si no la habéis visto pues la podéis ver yo que sé en mi canal, la buscáis tier list y sería queso que es lo mejor del mundo y si alguien tiene dudas, lo siento amigo, estás equivocado pizza que es lo segundo mejor del mundo y luego estaría ahí está que es por los que ni fu ni fa y efe, efe es que pobre Pokémon que le han hecho quien lo ha diseñado, pobrecillo y para ello vamos a comenzar pues por orden con Vaporeon que Vaporeon, sinceramente os voy a comentar Vaporeon a mí era un Pokémon que en la primera generación era el que menos me gustaba y no sé por qué con el paso del tiempo o yo he madurado o Vaporeon ha madurado o alguien ha madurado y ahora lo pongo en pizza, me gusta bastante Vaporeon además un Pokémon que competitivamente es bastante bueno, tiene un bulk increíble con la cantidad de PS que tiene así que no hay mucho más que decir, me gusta el diseño, es bueno así que pizza seguimos con Jolteon, con Jolteon no me llega a pasar lo contrario que con Vaporeon pero va por el camino es decir, Jolteon era el que más me gustaba y ahora me sigue gustando pero no me gusta tanto aún así es pizza porque es que en Jolteon tampoco se puede poner en ahí está, o sea Jolteon está guapo, es un pinche perro zorro eléctrico con púas eléctricas, o sea que más se puede pedir llegamos entonces a Lifheon a ver mmm I'm sorry pero si queremos que haya aquí cosas en todos lados os diría que Lifheon no sé si en ahí está o en F es que os diría que está entre las que menos me molan pero tampoco es feo vamos a dejar en ahí está lo vamos a dejar en ahí está, yo creo que está bien un Pokémon que competitivamente tiene su uso con Clorofila pegando fuerte con hoja aguda y demás no es la gran cosa el diseño no es precioso pero tampoco es feo, sé que hay gente a las que le gusta mucho así que bueno Glaceon, me flipa Glaceon Glaceon es que de hecho adelanta a Vaporeon y a Jolteon está en pizza, diseño precioso además mola bastante ya os digo, realmente tiene en su forma competitiva todas las evoluciones no hay ninguno que diga no es nada viable tampoco es que sean todos la hostia de quien es más bueno y quien menos pero Glaceon pizza sin ninguna duda Flareon, con Flareon estoy como como con como con, joder ahora no me sale si acabo de decir el nombre como con Lifheon ahí está F y realmente creo que me gusta menos que Lifheon pero es que tampoco es para F o sea es que Flareon estaría en ahí está está bien, es un diseño que no sé, no es la gran cosa pero no es feo no se puede decir que Flareon sea feo sinceramente pasamos a Espeon Espeon es pizza Espeon mola un montonazo creo que lo colocaría por delante de Jolteon pero por detrás de Glaceon y Vaporeon yo creo que ahí tiene un buen sitio es Pokémon muy bueno competitivamente con una habilidad que es la hostia que es Muro Mágico está muy chulo que más se puede pedir nada, pizza bueno pasamos aquí creo que no hay duda lo estáis viendo en la esquina de la imagen Umbreon es es queso podríamos poner aquí Dios podríamos poner en vez de queso o Dios una categoría que se llamase Umbreon que estaría por encima de todas las demás categorías del mundo Pokémon y ahí está Umbreon es queso sin ninguna duda está guapísimo el que lo dude que se vaya de mi canal I'm sorry no hombre no os vayáis tranquilos, tranquilos y bueno competitivamente tiene su uso yo le doy el mío tenéis la estrategia de Umbreon también en mi canal si ponéis estrategia Umbreon competitivo cosas de más os sale y es crema dicho esto pasamos con Silveon Silveon Pokémon que a mucha gente le flipan colores a mí sinceramente no me gusta tanto yo no sé por qué a la gente le gusta tanto y de hecho creo que lo pongo en ahí está esto hay gente a la que le va a doler uy le ha adelantado Lifeon por algo será bueno vamos a dejar a Silveon delante no quiero haters no sé Silveon es bonito es buenísimo de hecho probablemente es el mejor competitivamente de lo que tenemos aquí al menos en este momento antes Jolton tuvo su momento Vaporeon también incluso Umbreon hubo un momento en el que era top y ahora mismo de los que tenemos seguramente el más bueno es Silveon pero como esto es de gusto personal pues a mí Silveon estaría en una categoría intermedia entre pizza y ahí está pero se va a quedar ahí está porque creo que está más por debajo de los que están en pizza que por encima de los que están en ahí está pues cuántas veces he dicho está y pasamos a Eevee que Eevee a mí me flipa Eevee me parece precioso además te da la opción de tener a todas estas evoluciones así que se va a venir aquí a pizza de hecho la vamos a dejar aquí la vamos a dejar aquí detrás de Jolton pero que podría estar prácticamente detrás de Glyceon si quisiera y esto sería no hay nadie en EFE gente porque es que no hay no hay una evolución fea ni Eevee ni sus evoluciones son lo suficientemente feas para llegar a EFE de feo así que así quedaría mi lista me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es la vuestra en cuál ponéis en queso en pizza en ahí está en EFE o si queréis renombrar las categorías y nada más sin duda Humblun es el mejor Glyceon me flipa y luego pues el orden que hemos dejado básicamente todos son buenos competitivamente todos tienen uso sus diseños son todos bonitos y poco más que decir si queréis que haga otra tier list de algo en concreto relacionado con Pokémon o otra cosa dejádmelo también en los comentarios y nada más gente suscribiros si no lo estáis dejad un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!